Señores, y al parecer Cáceres Silvestre, la pastora y el coronel Núñez de Asa se sienten acorralados porque la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que los testigos que tiene la procuraduría pertenecientes a la operación Coral están recibiendo amenazas. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 40.000 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Testigos contra los imputados de la operación Coral están siendo amenazados por lo que sienten temor de ofrecer declaraciones conforme a lo revelado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso en el caso Coral. Los encartados están acusados por el Ministerio Público de formar una red de corrupción que involucraba policías y militares que distrajo del Estado supuestamente más de 3.000 millones de pesos. Esta es una de las investigaciones más complejas que tiene el Ministerio Público, donde los testigos con razones dicen tenemos temor. Nosotros tenemos temor de testificar contra altos mandos militares que no están todos los que son aquí. Tenemos temor porque nos han estado llamando, nos han estado amenazando. Así lo subrayó la magistrada en la audiencia. La representante del Ministerio Público hizo la revelación en el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados y la entidad pidió 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que las investigaciones en la operación Coral es una de las más complejas que tiene el Ministerio Público y expresó que los testigos dicen que temen a testificar contra los altos mandos militares porque los que están presos no son todos los que deberían de estar, haciendo alusión a que queda una gran parte que aún no ha sido sometida a la justicia. Nos robaron tanto que hasta el derecho a una investigación quieren quitárselo y no es posible en un estado de derecho, no es posible. Hemos hecho una investigación conforme a derecho, así lo manifestó Reynoso. Durante la presentación de sus conclusiones en la audiencia, Jenny Berenice manifestó que en plena investigación el Ministerio Público pidió una documentación y quienes deciden qué se nos responde son Núñez de Aza y Adán Cáceres y eso es el propio Girón que lo declara. Esas son de las complejidades que el Ministerio Público ha tenido que vivir en esta investigación y de las que nos llevan a entender que esa medida de coerción es la única que garantiza los fines procesales que es la prisión preventiva. La Procuradora Adjunta pidió en nombre del Ministerio Público 18 meses de prisión preventiva contra los implicados y que sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo y en el caso de la pastora Rosy Guzmán que los cumpla en Najayo Mujeres. ¿Y por qué hay? Porque el hecho de que el Ministerio Público es consciente y sabe todo lo que ha pasado en este proceso y por igual entendemos que aquí no se puede enviar un juez, un empresario a un centro normal. Nosotros no creemos en privilegios irritantes, no creemos en que por ser militar se debe dar un trato distinto, así lo expresó la Procuradora. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo vídeo.